La torta de manzanas y limón 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 Bueno, yo me voy Te dejo entonces con las expertas acá No, pero viste que en casa es de esta forma En casa somos todos los que cocinamos ¿Sí? ¿Te presento el muñeco? Sí, no, me presento Al futuro el muñeco, por favor Haceme flaquito Ah, por favor, te hago con el Haceme flaquito, así lindo Con el batidor Con el batidor La verdad que lo espero No, sí, sí, la verdad que llega Solo la parte de acá ¿Cómo vas? Vas bien, vas bien Viste que en casa está bueno cocinar de esta forma, ¿no? En familia, con amigos Metiendo manos entre todos Es la mejor forma de cocinar Escucha, ¿qué corte querés a la manzana? La manzana la vamos a cortar en gajos Viste cuando hacemos una torta de manzanas Que la cortamos en gajos ¿Me estás a la mitad? Tac, 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 tac Evitamos el corazón Cortamos el borde Se entiende Y luego en gajos Mientras tanto Mientras tanto Yo lo que tengo acá es harina Te pido, por favor Yo lo que tengo acá es harina leudante Perfecto Queremos que la torta crezca un poquito Y te vuelvo a recordar Mucha gente me pidió una receta fácil, rápida Dulce Me dijeron también que estaba gordito ¿Quién te dijo que estaba gordito? Las señoras que me fraganan en la calle Yo le dije que en realidad soy de huesos grandes Vos decíle que la tele engorda Claro Yo no soy de huesos grandes Eso es lo que pasa Bueno, ahí tenemos la receta en pantalla Ya también la tenemos a través de las redes sociales En Facebook Exactamente En fin Estoy cotejando si Luisito Están como medio grandes ¿Vos los querés más? A ver A ver, problemas Problemas Mira, esta está perfecta Y esta la podemos partir a la mitad Esta es fantástico No, pasa algo medio Lo queremos un poco Cuidado de los dedos Te pido, por favor Que necesitamos seguir haciendo los peluches Un poquitín grueso ¿Para qué? Para que se sienta la manzana en la torta ¿Sí? Muy bien Bastante grueso Ahí está perfecto Fantástico ¿Viste? Fuerte No te me rasques los dedos Te pido, por favor Dale Fede Limones, los dos Así que vos vas a ayudarla a ella Cuidando que no se las queme No te quedes ahí para abajo Te aprovechás de las invitadas Y no cocinas Te contaba que tenemos 300 gramos de harina leudante Es importante lo siguiente Esta receta lleva 100 gramos de azúcar Que no vamos a utilizar azúcar Vamos a utilizar edulcorante Ustedes, fíjense que en el edulcorante que compren Dice la cantidad que sirve para reemplazar el azúcar En mi caso, el edulcorante sirve para cocinar Y con estos 100 gramos de azúcar Lo reemplacé con 20 sobrecitos Perfecto Tengan en cuenta eso al leer la caja de los edulcorantes Estás incorporando mientras yo le preguntara a Majo Estiki, en el show de cocina, ¿cocinabas vos? Tenía un programa de cocina Ah, ¿que lo cocinabas vos? Sí, cocinaba yo ¿Vos? ¿Y cuál era el fuerte del show de cocina? En realidad yo cocinaba y tenía un DJ que pasaba música conmigo Sí Y teníamos invitados y eso Fuimos un año al aire en... ¿En dónde? En Montecable ¿En Montecable? Bueno, mirá que bien ¿Cómo se llamaba el programa? Danza la carta Danza la carta en cualquier momento se viene Segunda edición ¿Dijos qué? ¿Crees algún tipo de música especial? ¿Te inspira algún tipo de música? ¿No? Depende del estado de ánimo y del día, ¿viste? Bien, nosotros tenemos nuestros billones Pero allá en el control Escarlitos Tenemos Cortando las manzanas Rayando los limones ¿Cómo venimos con el limón a dar? Vení que yo te... ¡Uh! Mirá que bien Está perfecto Yo te di una manita Está perfecto Bueno, dale que raje el otro Porque vos te vas a poner acá a romper los huevos ¿Cómo? Rompa los huevos Ah, bueno, dale Rayá este también Llegaste tarde No, pero me dijo que tengo que ir acá De calle Luisito, ¿pusiste la receta? Sí, puso la... Ahí está Luisito Acertate Luis Acertate Luis Como dice, ahí la tenés la receta Gracias Luisito 300 gramos de harina leudante Te vuelvo a repetir 4 huevos 200 gramos de aceite neutro ¿Está correcto? Correcto Lo agrego este Huevos 4 Muy bien Y ahora estoy mezclando ya El harina O la harina Con el edulcorante Los 200 gramos de aceite Y los 4 huevos Fede está colocando los huevos aquí Lo hago la uno Por si alguno Cosa que nunca le pasa a Lucas Pero si alguno llega a estar mal Viste, arruinamos el resto Exactamente Además hay que desconfiar de estos huevos Que vinieron diferentes ¿A dónde tenés la basura? Acá Acá Están encanotados Muchachos No, y viste Estras bambalinas Estras bambalinas Adelante Adelante Ahora sí Ahora sí Que ya está pronto el limón Vamos a colocarle La ralladura de los dos limones Vas a decirme Uy, cuánto limón Sí, quiero que sea una torta Con mucho gusto al limón Sí Que esté bien rica Que le guste el limón Te está metiendo la presión a vos ahora Yo sigo acá Mezclando Escucha, pará Te quiero hacer una consulta A ver ¿Te duele el brazo de tanto? ¿Te vas a calabrar? Sí, está parada Dejame a mí, tranquila Decime Decime a mí que yo lo sigo yo Por favor Si para esto me pagan acá Yo me quería hacer un poquito el debo Es bueno ¿Cuántos años tenés boludo, Ana? Tengo nueve años Nueve años Igual que mi nena mayor Mira, y este ¿A qué escuela vas? A la areteya Muy bien ¿Qué tal las maestras? Ahora, ¿hoy qué pasó? ¿Hoy qué pasó? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Cómo te vio? ¿Eh? Voy a salir tarde Hoy pedimos permiso Hoy avisamos Pedimos permiso ¿Pedimos permiso? Bueno, entonces mandarle saludos a las maestras A todos ahí Porque si no, viste Te van a poner la falta No queremos falta Viste que lo bueno es que los niños cada vez Se meten más en la cocina Desde más pequeños Preguntan, cocinan Quieren aprender Es buenísimo La chiquita mía Es muy chiquita ¿Sí? Y cuando yo era chica Llevo a clase de cocina Creo que en 2015-2014 Mirá vos ¡Qué memoria! Sí ¿Y qué aprendiste a hacer en la clase de cocina? Pasta frola de Nutella Muy rico De dulce de leche De dulce de leche Mi preferida Pasta frola de leche me encanta Tapia de mescones Aprendí a hacer Muchas cosas ¡El lunes cocina! El martes El martes El martes ¿Cómo te ves, señor? También vos Tu programa de televisión También de cocina Un mini programa, gorda Sería genial, ¿eh? El día Me gustaría ¿Te gustaría? Sí Atento, atento Bueno Tienes su canal en YouTube ¿También? ¿Y qué tenés en tu canal en YouTube? Ahí comparten sus cosas Es como vos Hacés de todo Hacés de todo Pero una cosa ¿Qué pones en el canal de YouTube? Muestro juguetes Están bien A veces Muestro peinados Y hago Y consigo muñecas Que no me gustan Y las pinto Y también les pongo otros ¿Cómo buscamos tu canal? ¿Cómo es? Princess Park Se llama ¡Wow! Tomá, pa vos Ni lo puedo repetir yo Eso que escuchaste Ahí No es la Igual le vamos a cambiar El nombre Dentro de poco Está bien Está bien Poner un nombre Un poco más popular Así Pero bueno Lo buscamos Lo encontramos Y pasamos Las cosas que hacés por televisión Mientras Mirá como nos quedó la masa Sí, peluche ¿Ves? Nos quedó de esta forma Que mezclamos la harina Mezclamos el aceite Los huevos La ralladura del limón Y lo colocamos en el molde ¿Le pusiste? Le puse en realidad Un spray antiadherente ¿Viste? Si no tengo casa ¿Qué le pongo? Clásico Manteca y harina Manteca y harina Exacto Tenemos a la experta De este lado Que nos dice Colocamos ahí La masa Bien Y ahora sí Vamos a poner Las manzanas ¿Sí? Si te gusta comer manzanas Vamos a colocar Manzanas de esta forma ¿Cuánto tiempo de horno? Chetra Eso te iba a preguntar ¿En cuánto tiempo queda esto? No, pues vamos a terminar A las 11 Se nos quedan 34 minutos No, la verdad es que es rapidito ¿Cuánto tiempo? 170 grados de temperatura Sí Y lo vamos a llevar Aproximadamente Unos 25 30 minutos Las papas Siempre digo lo mismo Depende el horno Que tengamos en casa Es temperatura moderada Y ustedes Clásico Pinchamos Cuando sale seco Está pronto ¿Sí? Eso es lo que vamos a usar ¿Sole gasto una garrafa Cada 20 días Cocinando? No, no puede ser Se la debemos La vacía Cada 20 días Gasta una garrafa Está cocinando para afuera Tiene un emprendimiento También es emprendedor Corazón Dice que no sabe Nos engañó hace 3 años Que nos viene engañando Con que no cocina nada Y sin embargo Suena el chef Me estoy yendo a Buenos Aires Mañana tenemos un super evento Volverás a mí Cruza el charco Bien Desembarca en Buenos Aires Tomás Vamos a estar representando Representando a Uruguay Sí Con nuestra gastronomía En un super evento Presentación de un champán Y demás Así que la semana que viene Les traigo novedades ¿Y quién va a estar? ¿Igual va a estar abierto? El local Sí Perfecto Bueno, horno Mirá cómo te quedó Mostrales ahí Tenemos las manzanas ahí Sobre la masa Horno 170 grados 25, 30 minutos Pinchamos Sale seco Está pronto Bueno, muy bien Lo pongo en el horno Y esperamos Esperamos, chicas ¿Les parece? Acá arriba de la A ver, venimos a poner Muy bien Rápida Rica Sin azúcar Hacelo en tu casa No te lo pierdas Ingredientes que tenés No dejes de hacerlo Porque está buenísima Así que bueno Y vamos a estrenar esta torta En cualquier momento A la que le falta ¿Qué? Esto La vamos a pintar Con mermelada O dulce Obviamente sin azúcar Que esto lo conseguís O lo voy a hacer en tu casa Mermelada dulce de rinzana ¿Qué delicia? Exactamente Ojalá Ojalá Sí, es importante Que sea sin azúcar Ojalá que te quede rico A propósito de Woody Allen Recomendabas, ¿verdad? La que está en cartel Ahora de Woody Allen Vale la pena Café Society ¿No? Excelente Posiblemente el mejor Woody Allen En muchos años ¿Ah, sí? Sí, sí Bueno, y ahí que le ponemos Le vamos a agregar un poquito de fruto seco ¿Sí? Que va a levantar un poco el sabor Y tampoco tiene azúcar Obviamente ¿Sí? Me encantó Esta me la llevo toda para mi casa Bueno Hola Se quedó sin gas Se quedó sin gas Chico Vamos a dejarla que se quedó sin gas Por esa risa irónica te quedaste sin gas Y tenemos Dejala quieta Dejala quieta Dejala quieta Ahí, ahí está Dejala Notable Muy bien Aplausos 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 Aplausos